¿Qué pasa? Bueno, nosotros por el voto de los mexicanos, de la mayoría, llegamos aquí, pero el Poder Judicial se heredó del antiguo régimen y está prácticamente intacto, es el Poder Judicial de siempre, que hay que renovarlo. Entonces, ¿cómo obedece a los intereses del antiguo régimen? Es un poder para proteger privilegios de una minoría, no para defender al pueblo. Y para defender a delincuentes de cuello blanco y de la delincuencia organizada. Entonces, ¿cuándo van ellos a resolver de conformidad con la ley, con apego al Estado de Derecho, sí forman parte de un grupo de intereses creados? Entonces, si existe una relación de componendas, de complicidades y los miembros del Poder Judicial forman parte de ese agrupamiento conservador, corrupto. Entonces, ayer me entero, porque aquí llega información de todos lados, desde que estábamos en oposición, nos ayudaba el pueblo, choferes, meseros, la gente de la calle, familiares de los mismos adversarios nuestros, nos daban información. Yo me enteré de que venía el golpe cuando lo de Ahumada y el dinero que le entregaron a Bejará antes, porque llegó Diego Fernández Ceballos a un hotel cantoneándose. Creo que al presidente Chapultepec y fue a una mesa ahí y se sentó. Antes que nada, les quiero decir, les dijo a los comensales, agarró una servilleta y la hizo así. Así vamos a dejar al peje y la tiró, eso me lo dijeron. Y sí, ya tenían armado lo de Ahumada, Salinas y él, como se supo después. A ver si un día pasamos las grabaciones de Ahumada, en donde dice sí, 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 Andrés Manuel, ya, ya, ya deja de estar diciendo que fue para afectarte, sí, 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 sí. Cuando le mostré a Salinas los videos se le iluminó la cara y me mandó con Diego y les pedí tanto de dinero y no me cumplieron. Pero el golpe que te dimos, Andrés Manuel, significó que ibas arriba en las encuestas y te igualó Madrazo. Y Cril, no sé por qué, dijo Cril o Calderón, pero ahí está. Y como supimos, yo me acuerdo que peguen en el golpe en donde estaba recibiendo el dinero del maestro Bajarano en Televisa, todo esto desde luego con la participación de Gobernación, de la presidencia de Televisa, de Televisa, y está recibiendo el dinero y en la misma hora, en otro programa, tienen a Bejarán, o sea, a la misma hora, que lo habían invitado a una entrevista. Entonces, yo tenía como jefe de gobierno en ese entonces una entrevista con Gutiérrez Bidó, y voy a la entrevista con Gutiérrez Bidó y sale el tema. Un gran periodista, José Gutiérrez Bidó, no lo vamos a olvidar, aunque está en el abandono, porque estos corruptos lo acosaron y lo expulsaron del país. Y se tuvo que ir al asilo, está en Estados Unidos, lo exiliaron, pobre, enfermo. Bueno, y me dice él, ¿y cómo está todo esto? Y como ya tenía yo alguna información, alguna referencia, le digo es Salinas, pero no tenía yo todos los elementos, sino por instinto, porque son muy inteligentes para la maldad. Pero bueno, desde siempre la gente nos informa, por eso yo digo, ¿para qué queremos espionaje si tenemos inteligencia? Millones de mexicanos que apoyan, que respaldan esta transformación.